Hola a todos y a todas, vamos a trabajar con el 25 de mayo y es una fecha muy importante para nuestro país porque saben que es al mes de la revolución y hace muchos años nosotros estábamos gobernados por España, gran parte del pueblo quería liberarse de España para hacer una patria libre, es por eso que la revolución de mayo es el inicio de un largo camino para poder independizarnos de los españoles, escuchemos de esta canción que detalladamente nos va a explicar lo que sucedió y así formaron una junta de gobierno en mi reinato se terminó y defendieron las ideas de moreno de justicia y liberación el 25 de mayo es el día que se conmemora la revolución para ser un país más libre y las primeras decisiones de esto se tomaron en el cabildo abierto el cabildo hoy en día se ve de esta manera, pero cuando buscamos en internet o en distintos libros vamos a encontrar diferentes aspectos del cabildo y es que a lo largo de la historia se fue modificando, hace muchos años en el cabildo solamente entraba la gente que tenía dinero los vendedores, la gente pobre, los niños y las mujeres no podían ingresar en la actualidad podemos ingresar todos al cabildo en los horarios correspondientes de manera gratuita para trabajar vamos a necesitar hoja, cartuchera y los elementos que tengamos para dibujar o pintar y recuerda que es muy importante siempre dibujar con lápiz para poder borrar más fácilmente con la goma para comenzar en una hoja blanca vamos a dibujar el cabildo y para eso primero vamos a hacer un rectángulo largo, horizontal y por encima vamos a repetir el mismo rectángulo en la parte de arriba vamos a hacer un cuadrado y sobre ese cuadrado un medio círculo, como si fuera la tapa de ese cuadrado y por encima de ese medio círculo vamos a hacer otro medio círculo más pequeño a continuación vamos a hacer el techo así que en el último rectángulo que hicimos vamos a alargar la línea y vamos a hacer techito de los dos lados una vez que tenemos la estructura básica nos toca hacer las puertas y las ventanas en el cuadrado que hicimos arriba vamos a dibujar primero una puerta y después la ventana podemos pintarlo de negro, podemos dejarlo blanco o pintar con otro color y abajo vamos a hacer dos puertas grandes y seguido vamos a hacer estos medios círculos estirados que parecen arquitos y dibujé dos arriba y dos abajo lo mismo que dibujé de un lado lo dibujé del otro y luego lo que hice fue pintarlo una vez que esté pintado lo vamos a recortar por el borde muy prolijo, traten de no cortarse los dedos y después lo que hice fue buscar una hoja para hacer un autorretrato no tiene que ser muy grande porque va a estar pegado junto al cabildo entonces vamos a dibujar un círculo dentro del círculo dibujé todas las características de mi rostro los ojos, la nariz, la boca, el pelo, mis lentes y después me pinté, una vez terminado esto también lo vamos a recortar y lo vamos a pegar con el cabildo puede ser por detrás o puede ser en diagonal o un poquito por delante yo lo puse un poco torcidito y con el papel que me sobró de lo que recorté mi rostro dibujé dos manos pequeñas, no hace falta que sean muy grandes porque van a estar abrazando al cabildo una vez que las dibujan, las recortan y las van a pegar una de un lado y otra del otro y va a dar la sensación de que estamos dandole un gran abrazo al cabildo y cuando lo terminen, los felicito terminamos la actividad, les mando un beso enorme nos vemos muy prontito para seguir trabajando juntos ¡Gracias por ver el video!